Hola, soy María José Rebaldería, la directora de Flixolet, que es la nueva plataforma de cine en español, la nueva plataforma de cine online. Y quería contaros que hoy ha sido el lanzamiento, lo hemos hecho en la Real Academia Española de la Lengua, porque creemos que el cine español es el patrimonio histórico de un país y gracias a la restauración que hemos podido conseguir de todo el material que tenemos, hemos creado una filmoteca inmensa con más de 3.000 títulos de hoy y de ayer, muchos clásicos, también tenemos cine internacional. Lo que queremos es conseguir que sea una plataforma que tenga todo el patrimonio español. Ahora mismo, además de las 3.000 películas, también tenemos series de televisión española clásicas y algunas más actuales. Flixolet está disponible no solo en Internet, sino en todas las plataformas de telefonía móvil y, por supuesto, como cualquier plataforma internacional de Internet, está disponible para todos los países de Latinoamérica y del mundo entero.